Música Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Presuntas mujeres colombianas asaltan a Mónica Garza en la Ciudad de México. Mónica Garza, conductora y periodista de canal ADN 40 en TV Azteca, dio a conocer el robo a través de Twitter. Sin embargo, no dio detalles al respecto. El día de hoy fui asaltada en una zapatería al sur de la Ciudad de México, fue un asalto sin violencia y me percaté después de que las asaltantes habían abandonado el lugar. Pude recuperar el video de las cámaras de seguridad. Este lunes, Mónica Garza, dio a conocer el video del agravio en el que dos mujeres, presuntamente de nacionalidad colombiana, le sustraen algunos objetos de valor en una zapatería ubicada en un centro comercial. Aunque no dio detalles de la zapatería o el nombre de la plaza en la que se perpetró el robo, las imágenes revelan no solo el modus operandi de las mujeres, sino que también pone en evidencia a bandas de extranjeros que ropan en tiendas de la capital del país. Además, se dio a conocer que este tipo de bandas delictivas ponen particular atención en las tarjetas de crédito, su perfil es muy bajo y no ejercen ningún tipo de violencia, precisamente porque llevan a cabo sus fechorías en establecimientos que supuestamente están bajo resguardo. Mónica Garza señaló que al momento del asalto, ellas me sacaron plática, y mientras me platicaban, me robaban. Por su parte, un gran número de internautas mencionó que Mónica Garza fue muy descuidada al dejar su bolso lejos de ella, pues actualmente hay delincuencia hasta en los establecimientos comerciales más exclusivos, por lo que nadie está exento de ser víctima de robo. Asimismo, algunos usuarios en redes sociales han denunciado que este tipo de asaltos no son tomados en cuenta por las autoridades, quienes evitan las molestias de investigar alegando que es un delito menor y no hay pruebas suficientes para dar con los criminales. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!